Dormí solo rincón Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es mejor Que te extraño Mi amor te extraño Y no cabe duda Que la verdadera costumbre El más fuerte que el amor ¡Adiós! Y no me despieras de acá Háblame de aquí Cuesta vez de tu vida Sabes con tu piel Que yo estoy convicido Y si tú no puedes Más que intentes Fulgarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Y cada vez que en la casa No lo olvido lo tengo Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es mejor Y eso es mejor Y lo que extraño Y si mi amor te extraño Nuestro para el lugar Y tu verdadera costumbre Más fuerte que el amor no el más fuerte que el amor Así es, en la vida real, gente, continuamos con la música. Nos vemos. Apoyen, apoyen por su lado. Y aunque se practican, pues no nos dejen, no nos dejen susulares. ¡Pues los rancheros! ¡Saludos ahí para el pueblo ranchero, mi compa! ¡Pues mi compa lo aquello también! ¡Pues me lo aquello y compañía! Una melodía que le gusta. A ver cómo nos salen, andamos ronquitos. ¡Pogamos a echar de ganas! ¡Así dice, sí, sí, sí! ¡Continuamos! ¡Hay para todos los rancheros también! ¡Hay para ellos y para todos ustedes! ¡Pues dice así! ¡Pues de rincón a rincón! ¡Ay! Agarré la suela, sin hacer bordadera compadre, échele pelado, y uuuh. Agarré la suela, sin hacer bordadera compadre, échele pelado, y uuuh. Agarré la suela, sin hacer bordadera compadre, échele pelado, y uuuh. Agarré la suela, sin hacer bordadera compadre, échele pelado, y uuuh. Agarré la suela, sin hacer bordadera compadre, échele pelado, y uuuh.